¡Ay, ganó el gato! ¡Eso! ¡Un abrazo para todos! Una celebración por todo lo alto. Demasiado hermoso, precioso para pasar en familia con los hijos y disfrutar a lo máximo. Muy bonitos, primera vez que vengo. Pollitos. Hay que sacar al niño que tenemos dentro. Muy buena, una actividad muy bonita y que reúne muchos niños en algo sano. Mi hijo, sobrinos, primos, hermanos, todos. ¿Todos se vinieron? ¿Qué le parece la iniciativa? Muy bonito todo, para hacerles un día muy diferente a todos ellos. Muy bonito está todo. ¿Han disfrutado bastante? Sí. ¿Qué es lo que más les ha gustado? A mí todo. Sí, a mí todo. Está todo lo más bonito. Desde las siete y media de la mañana nos venimos y está muy bonito todo. ¡Han disfrutado bastante! ¡Han disfrutado bastante! ¡Han disfrutado! Es la hora, es la hora. Es la hora de jugar. Brita, brita con más almas. Y tan tanto sin parar. Un poquito para el frente. Y un pasito para atrás. Así fue el Día del Niño en Pérez Celedón. Cientos de pequeños y pequeñas disfrutaron de la actividad. Linda y divertida. ¿Bien? ¿Está contento? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Todo. Muy lindo, hemos ido, he ganado un premio, he podido meterle un gol a Keylor Navas. Muy bonita está esta fiesta. Yo vivo en el Alto de Jaular. ¿El Alto de Jaular? Es muy bello y hay muchas cabañas. Sí, hace mucho frío allá arriba. Sí, mucho frío. ¿Y aquí hace mucha calor? Sí. Lo importante es divertirse y jugar. Sí. No, solo estoy acompañando a mi sobrino. Ajá. ¿Pero sí le gustaría subir? Sí. Hay que aprovechar a que están aquí. Gracias. La verdad pensé que no iba a quedar en los puestos, ya que uno de ellos me chocó el trompo, pero con mi suerte pude entrar en los 20. Porque es muy bonito, practicar y hacer trucos y todo eso. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho la verdad. Una celebración a lo grande que llevó a la familia generaleña hasta ese recinto deportivo. Todo lo que tenga que hacer es promover el bienestar, la salud de la población, la alegría de los niños, el disfrute de ellos. Y no solo de los niños, sino de las familias enteras. Entonces, esto a nosotros nos llena, nos alegra el alma inmensamente. Vale la pena cada esfuerzo, cada sacrificio que se hace, cada articulación y coordinación institucional. Entonces, felices acá, disfrutando con las familias y con los niños. De vital importancia, tener que involucrarnos en estas actividades tan importantes. Lo que buscamos es ese acercamiento de los niños, la protección que es muy importante, el rescate de valores para ellos. Y nosotros como adultos, como instituciones responsables, predicar con ese ejemplo y llevar a cabo este tipo de actividades. Básicamente para todas las necesidades que ellos tienen. Sí, bueno, por dicha, siempre tratamos de divulgar por todos los medios posibles para que participen de estas actividades. Este día tratamos de hacerlo en el marco de la prevención de los riesgos. Queremos inculcar en los niños qué son las medidas, la educación que deben tener desde la primera infancia para tomar medidas de prevención. Entonces, hemos convocado, tenemos cualquier cantidad de actividades, siempre lo hacemos con mucho cariño. Y esperemos que para lo que resta del día sigan llegando más y más. Más que todo estamos llevando un mensajito de prevención. Más que todo, compartiendo con las personas lo que es el plan de emergencia familiar. Que es como el máximo impulso que estamos dando. Y poniendo a los chicos a que hagan parte de las labores que hacemos nosotros. Arrollar mangueras, ponerse el traje. Y ahí ya un poquito de prevención para la casa, ¿verdad? Para pintar y compartir con la familia. En conjunto, el sistema, la municipalidad, el patronato, todas las instituciones. La asociación de niñez y adolescencia, que es una asociación que tenemos en el cantón en pro de los niños y los jóvenes. Hemos organizado este evento, que es realmente como una forma de estimular lo que es la niñez en nuestro cantón. Son espacios para los niños que la municipalidad creo que hace bien en promover, en impulsar este tipo de eventos. Y aprovechar el momento para felicitar a todos los niños y también a los adultos. Que vivamos esta experiencia, que no nos olvidemos que todos fuimos niños. Y que dentro llevamos un niño que no tiene que morir en nosotros. Que lo cultivemos, que tengamos espíritu de niño, espíritu de joven. Y que esa vivencia sea parte de nuestra vida adulta también. Y el respeto y el cuidado a las niñez. Así se celebró el Día del Niño y de la Niña en Pérez Celedón.